Ellos crearon esta plataforma, es una plataforma de código abierto. La idea mía es de presentarles hoy día cómo ustedes pueden utilizar esta plataforma, cómo pueden ustedes, desarrolladores web, entrar rápidamente a crear aplicaciones nativas para iPhone, Android, Blackberry, iPad, de Nuke Color y el nuevo Kindle Fire. Entonces, empecemos. Un poquito cerca de mí, mi nombre es Edwin Huertas. Yo soy ecuatoriano, como Diana lo dijo. Estoy viviendo ya en Estados Unidos por casi 12 años. Empecé trabajando como desarrollador. Poco a poco, la empresa con la que estuve trabajando, hicimos una sociedad y pusimos una nueva compañía solamente para desarrollar aplicaciones con Titanium. He empezado desarrollando, como dije, 15 años. Estoy trabajando con Titanium y soy un partner con AppCelerator. Saqué mi primera certificación hace un año para desarrollador de aplicaciones de móviles y luego ya soy dentro de los 10 únicos en el mundo que tenemos una certificación de expertos y podemos dar training y también podemos certificar a otros developers. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a ver cómo aprender a desarrollar aplicaciones con Titanium. La idea de hoy es, ¿por qué vamos a desarrollar para móviles? Muchas de las personas se han acercado a mí, pero bueno, yo me encanta trabajar para aplicaciones web. No necesito para móviles. ¿Por qué tengo que hacerlo? Entonces, vamos a explicar ahora por qué lo vas a hacer. ¿Por qué Titanium? ¿Cuál es la arquitectura? ¿Por qué es bueno usar Titanium? Vamos a ver un poco de código. No les voy a asustar. No es puro código, sino la idea de cómo funciona una aplicación. Y también vamos a indicarles, te voy a indicar cómo se hizo la aplicación para el Campus Party que está disponible para el iPhone y para Android. Es solamente un demo que se hizo con los eventos explicando cómo funciona el mapa del evento y también tienes cómo calificar al expositor. Entonces, ahí te recomiendo, si es que puedes bajártela, solo vas al Apple Store, buscas por Campus Party Quito o al Android Market, igual Campus Party Quito, y te lo puedes bajar gratis. No necesitas pagar nada. La idea de, ¿por qué vamos a hacer, por qué somos, por qué como desarrolladores web vamos a tener o queremos desarrollar para móviles? La idea es que el mercado en sí, como ustedes lo ven, tenemos más de 4 billones de usuarios a nivel mundial de dispositivos móviles, de celulares, de iPads, de cualquier dispositivo móvil hay más de 4 billones a nivel mundial. De esos 4 billones, hay casi 2 billones de usuarios que utilizan smartphones, ya sean Android, ya sean Blackberry, ya sean iPhones. Hay casi 2 billones y este número va creciendo. Entonces, esto es a nivel mundial. Imagínate, ¿a cuántas personas puede llegar con una aplicación que ustedes pueden desarrollar? La idea de Titanium es que les ayuden a crear aplicaciones rápidas. De esa manera, ustedes pueden capturar un mercado más grande y rápidamente. En Ecuador, en Ecuador tenemos que en el INEC, en la última censo, dice que hay como 3 millones de usuarios actualmente que están utilizando el Internet. Y esto también tiene que ver en el desktop, en la oficina, en la casa o en su teléfono celular. Entonces, todos los 3 millones de usuarios, es un cambio de más o menos 70% desde el año anterior. O sea, en Quito o en Ecuador, exclusivamente hay una progresión bien alta de usuarios de Internet. Asimismo, tenemos las edades de quién está teniendo un celular. Tenemos de los 5 años a los 75 años. Desde bien pequeñitos hay con teléfonos que van hasta el jardín. En el caso de Estados Unidos, mi hija está en la escuela. Tiene amigas que están en primer o segundo grado ya con sus teléfonos. Y con iPhones o con Androids, no teléfonos de los flip phones. Entonces, es increíble. Me imagino que acá también va a pasar o está pasando de esa manera. ¿Cómo nosotros, como desarrolladores, vamos a establecer un mercado en el cual vamos a poner una aplicación? Ya sea un juego o ya sea alguna aplicación que se conecte con algún servicio local, que funcione con el Twitter, que funcione con Facebook, o que se conecten a un CRM con su empresa para que los vendedores puedan hacer. Entonces, toda esta información les ayuda a dónde llegar y a qué target ustedes van a apuntar. Y aparte de eso, queremos saber dónde estamos usando nosotros el Internet, dónde utilizan las personas el Internet. Entonces, tenemos que mientras están viendo televisión, tenemos 71% de los usuarios que están con ese teléfono viendo la televisión e interactuando con su smartphone, con su iPad. Asimismo, mientras estamos comiendo, es un número menor, pero todos estamos. Eso indica que estamos todo el tiempo con el teléfono. O mientras estamos viendo tele, mientras estamos en la cama, y también mientras estamos en el baño, mientras estamos ahí sentados con el celular mensajeándose o en el Twitter. Entonces, esas son las razones por las cuales nosotros vamos a hablar para móviles, porque todo el mundo va a cambiar, todo el mundo va a utilizar un dispositivo móvil. ¿Qué herramientas tenemos? ¿Cuáles son las herramientas que actualmente contamos los desarrolladores? Bueno, tenemos Objetivo C, o tenemos el iPhone, el iOS SDK, o Android, o Blackberry, Nokia, todas estas herramientas y lenguajes de programación. Imagínense en un desarrollador ponerse a estudiar todas estas herramientas, ponerse a aprender un lenguaje, ponerse a aprender Objetivo C, el Android SDK, Java, qué sé yo, HTML5, CS3. Y son tantos lenguajes que a veces hay muy buenos desarrolladores. No digo que no lo pueden hacer, pero la gente o la mayoría de los buenos siempre se dedica a una sola plataforma, a un solo lenguaje. Entonces, ¿qué herramientas vamos a utilizar? Ya tenemos los desarrolladores web. ¿Qué es lo que pasa? Los desarrolladores web dicen, ok, ¿por qué voy a aprender Objetivo C? ¿Por qué voy a aprender Java? Si ya sé cómo utilizar HTML, ya sé cómo se utiliza JavaScript, y ya sé cómo utilizar CS3. Entonces, esta es la idea de la plataforma, ayudarles a ese tipo de desarrolladores a que empiecen a desarrollar para el iPhone y que empiecen a desarrollar para el Android sin tener que aprender nuevos lenguajes, sin tener que aprender nada nuevo, sino con lo que tienen en ese momento ya pueden empezar a hacer aplicaciones. Entonces, ¿por qué Titanium? Era la siguiente pregunta. ¿Por qué vamos a utilizar Titanium si hay otro tipo de plataformas? Tenemos PhoneGap, tenemos el RockMobile, que es de Ruby. Todos son buenos para lo que hacen. Cada herramienta, como decía antes, es muy buena para lo que está diseñada. PhoneGap es una plataforma que ha mejorado mucho en el último tiempo, y ahora que Adobe lo compró, pues me imagino que Adobe lo va a mejorar mucho más, o quizás lo integre con el Dreamweaver o Saki con el Edge, con el nuevo software que ellos están sacando. Pero PhoneGap lo que hacían es, ustedes creaban una aplicación web que la interfaz gráfica se veía como una interfaz nativa, pero PhoneGap lo que hacía es, envolvía esto dentro de una ventana de browser. Por lo tanto, la mayoría de usuarios veían que no funcionaba bien, que era lento, que había problemas de abrir y cerrar, y que no tenías muchas conexiones con el hardware del celular, que no tenías acceso a geolocalización, o no tenías acceso a la cámara, y poco a poco ellos fueron mejorando y agregando módulos para eso. Entonces, ¿qué es lo que puedes hacer tú con Titanium? Titanium te ayuda a crear aplicaciones, no solo para móviles, pero también está apuntando mucho para que creas aplicaciones para Mac, para Windows, para Linux, aplicaciones de desktop, y con HTML5, con JavaScript. O sea, no es solamente para teléfonos, sino esta plataforma te ayuda para que hagas aplicaciones para tu escritorio. ¿Qué tecnologías estamos usando? Las tecnologías que ya sabemos que son open source, HTML, no solo 5, sino desde HTML, CS, CS2, CS3, y también JavaScript. Es muy importante JavaScript, ya que esta herramienta es muy, todo se utiliza con JavaScript. Si ustedes han hecho algo con JavaScript, están del otro lado, ya pueden manejar esta aplicación. Titanium, como les mencioné, es open source, es un código abierto. Ustedes lo pueden bajar, es Apache 2.0, lo pueden cambiar, compilar y volver a sacarlo con otro nombre. Cualquier cosa que ustedes puedan hacer está abierto para que ustedes lo bajen y trabajen con esta aplicación. Es gratis, no tienen que pagar nada. Nuevamente, Titanium les ayuda a trabajar para iOS, iOS 4, 5, Android desde el 2.2 en adelante. Y también para que creen sus aplicaciones, próximamente como el Nuke Color está con Android, con el bajo Android, y también el Kindle Fire va a venir con Android, próximamente ustedes van a poder empujar estas aplicaciones para esos nuevos dispositivos. Titanium también ofrece, como todo open source, sus servicios profesionales, también ofrecen analíticas o estadísticas, en las cuales van a decir en qué parte abrieron su aplicación, cuántas veces la abrieron, cómo interactuaron con esa aplicación, qué ventanas abrieron, si las cerraron, no cerraron, si es que van a, se van de un lugar al otro. Bueno, todo este tipo de estadísticas Titanium, dentro de todos los servicios que ellos ofrecen, ustedes tienen acceso con el tipo de cuenta, me parece que es de profesional en adelante. Hay tres tipos de cuentas, que es la Indie, la Community, la Indie, la Profesional y la Enterprise. Todo es gratis, empezando con la Indie, me parece que es la Indie o la Community, y no cuesta nada. El momento que ustedes ya quieren poner más estadísticas, quieren obtener módulos, módulos, qué sé yo, para leer código de barras, o realidad aumentada, o ese tipo de cosas, ustedes pueden comprar módulos para poder seguir creando sus aplicaciones con ese tipo de propiedades para las aplicaciones. Para el desktop, como les indicaba hace un momento, HTML5, CS3, ustedes pueden utilizar PHP, pueden utilizar Python, pueden utilizar Ruby. Entonces, si ustedes han creado una aplicación web con estos lenguajes, utilizando Titanium, lo pueden volver a hacer, y lo empacan, y lo envían para Windows, para el Mac, sin ningún esfuerzo. Y para cuando están haciendo móviles, realmente deben utilizar lo que es el Javascript, el API que ellos les dan, o el SDK. Ustedes pueden utilizar los WebViews, o que el browser, o una ventana, pero no es necesario, no es como PhoneGap, que ustedes deben utilizar eso. ¿Qué aplicaciones han hecho con Titanium? ¿Y por qué estamos utilizando Titanium? Nuevamente tratando de responder esta pregunta. La última aplicación, la aplicación en iPad, para transmisión en vivo, de los programas, o ver videos de NBC, fue hecha en Titanium. Es una de las más descargadas en el Apple Store, en este momento. Yo sé que algunos de ustedes han utilizado GetGlue, para decir, estoy viendo tal programa de televisión, o estoy viendo tal película. Fue hecha en Titanium también. Y por supuesto, la aplicación del Campus Party. Muchas empresas han confiado en Titanium, desde su inicio, entre ellas tenemos lo que es NBC, Universal, eBay. La aplicación de eBay está hecha en Titanium, PayPal también, Jaguar, MTV, y muchas empresas grandes que han confiado en Titanium. Por lo tanto, esto nos indica que es una plataforma fuerte, que es una plataforma que estas empresas van a confiar. Por lo tanto, siempre va a haber respaldo de ellos. al momento, hay más de 2 millones de usuarios, o de desarrolladores registrados con Titanium, para trabajar con Titanium. Esto, ¿qué nos dice, qué nos indica? Que vamos a poder tener ayuda de la comunidad. En el momento que nosotros estemos trabados, solo vas al wiki, o vas a las preguntas y respuestas, a los foros, y dices, ¿cuál es el programa que tienes? Tienen un canal de IRC, en el cual tú puedes conectar y hablar con los desarrolladores en vivo. Decirles, mira, estoy trabado en esto, ¿cómo hago? Y te contestan en ese momento. Asimismo, tienen un programa que es llamado Titanes, en el cual tú te puedes registrar y decir, yo voy a ayudar a la comunidad. Cuando tú vas al website de ellos y ayudas a la gente, ellos te dan un puntaje. Al momento de que tú estás llegando a un puntaje medio alto, hay dos opciones que he visto que pasan. Ya sea, te ofrecen trabajo para que sigas trabajando con ellos directamente, o te dan regalos, te dan iPads, o te dan computadoras, solo para demostrar que realmente tú estás ayudando, entonces te quieren que estén todo el mundo envuelto en esto. Otra cosa que es buena de Titanium es, la mayoría de, bueno, un cuarto de todas las aplicaciones en el Apple Store están hechas en Titanium. 25% de las aplicaciones que tú ves en el Apple Store están hechas con esta plataforma. Entonces, los desarrolladores están más y más y más creando aplicaciones con Titanium, para poder ya sea generar un nuevo ingreso, o para solamente demostrar sus habilidades. ¿Qué opciones tenemos con Titanium? A la diferencia de otras plataformas, o bueno, PhoneGabar ya te da estas opciones también, pero tenemos la experiencia de usuarios nativa. Si tú vas a crear una aplicación HTML con CS3, lo que estás tratando de hacer es crear los botones que se vean exactamente como se va a ver en el iPhone. Te va a tomar tiempo de que haya esa transición, o que haya las, como se dice, las ventanas que suben y bajan. O sea, todo ese tipo de transiciones, tú vas a tener que hacerlas en HTML5. Tú vas a tener que estar codificando eso desde el inicio. Pueden haber librerías ya hechas, pero cuando uno ya ha usado un iPhone o Android, ya se sabe cuando una aplicación no es nativa. Entonces Titanium te ayuda a crear, generar código nativo. Tenemos acceso a multimedia, tenemos acceso a servicios de localización, a GPS. Tenemos conexiones, el módulo o los SDK de Titanium tienen acceso a Facebook, a Titanium, a Twitter. Tú no tienes que estar creando más para eso. Tienes acceso a la base de datos local, o puedes crear una base de datos remota, o puedes crear conexiones a servicios web remotamente. Aparte de eso, tienes una herramienta de desarrollo, un IDE, que te ayuda a depurar el código, te ayuda a, tiene auto-completion, o sea, te ayuda, mientras estás tipeando, estás escribiendo, te va a venir, te ayudas de cómo completar esa palabra. Entonces, por todas esas razones, tú tienes, ¿por qué tienes Titanium? ¿Por qué vas a usar Titanium? La, la diferencia que hay entre, si estoy hablando de HTML, HTML y estoy hablando de CS3, ustedes están un poco, se pueden estar un poco confundidos, pero ¿por qué, por qué estamos usando HTML o CS3, si vamos a crear aplicaciones nativas? Bueno, hay mucha, mucha diferencia. Como les indicaba, ustedes con aplicaciones HTML, tienen que, tienen que hacer mucho esfuerzo para crear una aplicación, se vea, al menos, se actúe como que fuera una aplicación nativa. Entonces, hay casos en los cuales que ustedes van a tener que hacer alguna cosa que sea con HTML 5, y que se vea como nativa, pero hay otros casos, ya sea por negocios, o porque el cliente te lo exige, que sea nativa. Con Titanium tú lo puedes hacer de las dos maneras, no necesitas estar escogiendo, lo hago HTML 5, o lo hago, o lo hago nativo. ¿Cómo funciona Titanium? Para los desarrolladores web, una página en el teléfono puede ser una ventana. En la ventana, ustedes dentro de la ventana tienen views o vistas, dentro de cada vista, ustedes pueden colocar más vistas o subviews. en el mundo web se traslada a una ventana es una web page, y una ventana o una view es un div. Si ustedes han hecho páginas web, un div, si dentro de la página van colocando los div y la van posicionando, van cambiando colores, van haciendo lo que ustedes necesiten con el div, de la misma manera se va creando una aplicación para Titanium. Entonces les voy a demostrar un poco cómo funciona esto, por qué estoy diciendo de los views, si es que encuentro el mouse, este es el Titanium Studio, el ID, el que vamos a usar, o que Titanium se lo sacó, aparte de Aptana, si es que ustedes han escuchado Aptana, desde la versión 2.0, AppCelerator, que es la compañía detrás de Titanium, adquirió Aptana, y puso todo lo que tiene que ver con lo que es Titanium, y ahora se llama Titanium Studio, ya no hay Aptana. Entonces, lo que decía de las ventanas, cómo funciona, cómo creamos un nuevo proyecto, el menú está por acá, nuevo proyecto móvil, súper rápido, vamos a poner aquí un demo, una identificación de tu aplicación, por lo general, empezamos con .com, el nombre de la empresa tuya, y el nombre de la aplicación que vamos a hacer, demo. Si tienes algún, el URL, y el SDK que Titanium está actualmente, que es el 1.73, ¿qué vamos a desarrollar? Tenemos que, vamos a desarrollar para iPad, para iPhone, para Android, y para móvil web que está viniendo, espero que en noviembre o diciembre, ellos van a sacar ya la, la primera versión de desarrollar, para creando con el mismo código, aplicaciones web para móvil. Y eso es todo lo que necesitamos, bueno, por hoy vamos a hacer solamente para el iPhone. Lo que está haciendo ahorita Titanium es creando todo el código, dándote acceso, creando los folders en la parte derecha, si tú te das cuenta, dentro de la carpeta recursos o resources, tienes una carpeta que se llama iPhone, si no, dentro de iPhone tienes toda la parte de iconos, el icono que va a aparecer en tu iPhone, si es que lo encuentro por acá, estos iconos, entonces tú indicas aquí, si quieres el icono default va a ser el splash screen, cuando tú abres la página va a salir esa imagen, si es que vas a hacer retina o de alta resolución, pones la imagen ahí también, entonces Titanium ya sabe que para cuando va a compilar, para un objetivo C, coge todos estos archivos y lo va a poner dentro del paquete que va a crear. Luego tenemos la aplicación .js o el app .js, el cual automáticamente Titanium te da un inicio, un ejemplo de aplicación en el cual vamos a empezar. No sé si se ve de ahí. Cada aplicación tiene, la de ejemplo, por ejemplo, les decía, una ventana tiene, dentro de la ventana tiene divs o views, en las cuales vamos a poner imágenes, o podemos poner videos, o podemos poner texto, cualquier cosa, tal como ustedes lo harían en una página web. Entonces tenemos la ventana 1, que está dentro de, o la manera de crear una ventana, es diciendo create window, el título de esa ventana, se va a llamar tab 1 en este caso, o Titanium ya se puso por defecto tab 1, dentro de ese tab 1, vamos a tener un, el de color blanco, va a crear un de color blanco, y vamos a especificar el icono, y que ventana vamos a abrir. Bueno, como dije, no voy a ver mucho, mucho en código, pero, si es que yo corro esto, para que funcione en el iPhone, en el simulador, Titanium lo que hace en este momento, es compilar el código que está en JavaScript, y lo está convirtiendo, mediante scripts en Python, que están instalados en tu computadora, convirtiéndolos a objetivos C. Entonces, por eso es que se llama una, una aplicación nativa, porque no estás haciendo ningún, no es JavaScript, no es web, no es HTML, es objetivo, al final es Objective C, es objetivo C. Entonces, está viniendo todas las librerías, está cargando todas las ventanas, tenemos tres ventanas, dos ventanas con dos tabs, nos demora un poquito, en la parte de construir la aplicación, pero, a la vez, si les indico la parte de, de lo que les explicaba, vamos a tener en la parte derecha, tenemos el control, ya va a aparecer, el control de la, de los dos tabs que les explicaba, entonces tenemos el título aquí, tab uno, y el tab dos, entonces, con tan poco código, tú ya tienes una aplicación fácil, ya tienes dos ventanas, dos tabs, que todo el mundo empieza, y luego ya empiezas a crear, a cambiar los iconos de los tabs, a cambiar los títulos de las ventanas, y, normalmente son 30 líneas de código, no es más, 30 o 40 líneas de código. ¿Qué cosas vamos a considerar, cuando tú estás trabajando con Titanium? como es una multiplataforma, o sea, tú estás haciendo un código, que funcione en el iPhone, y que funcione en el Android, o que funcione en el iPad, lo mejor que hay que hacer, cuando estás haciendo ese tipo de aplicaciones, es empezar desde el inicio, o sea, tú estás haciendo, una aplicación, imagínate cómo va a funcionar en el Android, imagínate cómo va a funcionar en el iPhone, y empieza ya, poco a poco, desde que estás codificando, cómo va a ver el usuario de Android, tu aplicación, para que ya empieces a estar probando, o sea, interactuar inicialmente, no esperar, ok, voy a hacer primero la aplicación de iPhone, y luego los de Android, no sé si ustedes han visto, la mayoría de aplicaciones que empiezan, y siempre empiezan con iPhone, y siempre dicen, muy pronto la aplicación para Android, es porque no están adaptando su código inicialmente, o están empezando con uno, y luego dicen, ah, para Android tenemos que hacer muchas cosas, si ustedes empiezan, desde que están con el código inicial, decir, ok, esto es para Android, esto es para iPhone, y empezar a codificar de esa manera, va a ser más fácil al final, cuando estás haciendo aplicaciones para el iPhone, siempre, no sé si fijaron, el iPhone, el emulador es súper rápido, siempre utiliza el emulador, con iPhone, tú no necesitas registrarte, con Apple no necesitas registrarte, si es que tú vas a trabajar desde solamente en el emulador, si es que tú ya vas a mandar una aplicación al Apple Store, tú tienes que pagar 99 dólares de registro, y ya puedes empezar a utilizar la aplicación en tu dispositivo, con Android es más fácil, tú no necesitas pagar, pero sí necesitas pagar 25 dólares de iniciación, para cuando tengas que enviar tu aplicación para el Android Market, a lo contrario del iPhone, el emulador de Android, es súper, súper lento, si es posible, trabaja directamente con el dispositivo, siempre conectado, y con las herramientas de Titanium, tú ya vas, él te va a decir, a dónde va a instalar tu aplicación, y va a ser más rápido que el emulador en el Android, bueno, antes del demo, les quiero dar un poco de cómo funciona, el Kitchen Sink, es una, es una iniciación de Titanium, es una aplicación, ejemplo de todo lo que puede hacer con Titanium, aquí está la parte de Android, no sé si lo ven bien ahí, todo lo que puede hacer en Android, y ellos tienen un ejemplo, si tú cuando te descargas Titanium, tú también deberías descargarte inicialmente el Kitchen Sink, el Kitchen Sink tiene todo lo que puede hacer con Titanium, y te explican el código cómo fue hecho, tenemos por ejemplo, los views, o las ventanas que les decía, esto es desde el emulador, entonces esto con Titanium, como en Android, otra cosa que tienen, es mucha diferencia con Android, con iPhone, iPhone es todo touch screen, para regresar, para bajar, lo único que tienes es el home button, que es en el inicial, pero con Android tú tienes, todos estos, todos trabajan con las teclas, tienes para regresar, para el menú, para el inicio, entonces Titanium también ya consideró todo eso, no tienes que estar pensando, en cuándo vas a regresar, si vas a tener que hacer un botón, para regresar, o vas a usar el botón, para regresar desde el teléfono, las diferentes views, o tipo de views, que puede hacer con Titanium, están aquí, en el ejemplo, por ejemplo, tenemos el diálogo de email, que no encontró, no sé si me valga el mapio aquí, entonces, este Kitchen Scene, como les indicaba, es la aplicación de ejemplos, que es lo que tienes acceso, en el teléfono, tenemos el acceso, para que puedas, correr películas, o videos desde el teléfono, o puedes correr películas, o videos desde otro servidor, con Android, es un poco difícil, la parte de, stream videos, desde otro servidor, tenemos la parte local, no sé si se puede ver, con el, con el emulador de Android, como es lento, no sé si se ve bien, tienes los controles, para repetir, para adelantar, y así mismo, te ofrecen, lo que te decía antes, la parte de, de comunicaciones sociales, que puedes conectarte, con Facebook, Foursquare, Twitter, podemos ver, Flickr, con el YQL, no sé si ustedes saben, de YQL, es una, puedes hacer, tú capturar información, de otras, de otros servicios, mediante este lenguaje, como, como base de datos, como SQL, y todo ya está dentro, de Titanium, entonces no tienes, que volver a hacerlo, tienes que hacerlo, no tú, y de la misma manera, con, con el iPhone, no tengo, que echarse en ahí, pero, en el código, esos, esos ejemplos, se ven de esta manera, no veo de aquí, no veo de aquí, no veo de aquí, dentro de Kitchen Scene, tenemos los recursos, y está, dentro de la carpeta, ejemplos, todos los archivos, de Javascript, con los que puedes tú, trabajar, por ejemplo, para las animaciones, tenemos una tabla de datos, en las cuales, van a, va a crear una table view, una tabla, en la cual va a crear, las filas, con esa información, con el título básico, va a tener, has child true, quiere decir, que va a tener, el mayor que, o va a tener esa, esa, si es que les muestro aquí, en el, en el ejemplo anterior, no sé si fijaron, que tenemos el, una flechita, en la parte de, de cada table view, esta flechita, eso es lo que nos indica aquí, que vamos a tener una, un child, o sea, si yo hago clic ahí, va a haber una, otra página, otra ventana más, y a que ventana, le vamos a mandar, o sea, y te va a mandar, a que archivo de javascript, va a abrir, entonces, de esa manera, tú vas a, a crear, las table views, si tiene, quieres que aparezca, este, esta flechita, le pones, child true, child false, si no quieres que aparezca, y a que página abrir, entonces, es una idea, de como funciona, Titanium, como crear, todo lo que es, en cada página, en cada pantalla, una, una view, table views, va a ser siempre, lo más, lo que más se va a usar, en cualquier aplicación, de Titanium, si seguimos viendo, un poco aquí, en la parte, de los datos, si ustedes, han trabajado, con javascript, se les va a hacer, muy similar, esta parte, de crear, un, un, event listener, que va, a detectar, cuando algo pasa, dentro de su aplicación, va a disparar, esta función, por ejemplo, si yo hago click, este es el evento, click, y va a decir, cuando alguien haga click, en ese, en esa, en esa columna, en esa fila, va a correr, este, esta función, esta función, va a decir, ok, cójame la información, que tiene la, el, el URL, de esa tabla, o de esa fila, y ábrame una nueva ventana, con el título, que está ahí, que sería, imagen, o animación, o 3D, y, póngale el color, el background color, blanco, entonces, eso es lo que va, cuando tú haces click ahí, dispara este, este código, y abre una nueva ventana, y lo mismo pasa, en el iPhone, si hacemos la, la de Campus Party, si yo hago click, le digo, vamos a crear una, cuando alguien haga click, en cultura digital, vaya a traerme, la página, de la, de Campus Party, la página de, de cultura digital, es en esta parte, del código, que se lo hace, eso es el, que ahí estábamos viendo, que también podemos hacer, animaciones 3D, 2D, si, lo abro dentro del, del iPhone, se va a ver un poco más rápido, un momento aquí, si no me estoy perdido acá, un 5D, 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 se fijan, que cuando yo corro para Android, súper rápido, es instantáneo, el momento que crea, instala la aplicación, y lo pone dentro del, del teléfono, dentro de las animaciones, de 3D, de 3D, entonces, Titanium también te ayuda, a crear animaciones 3D, y 2D, hay, hay módulos, que de Titanium, que tú puedes aumentar, para crear juegos, de 2D, o 3D, al momento, la mayoría, de desarrolladores de juegos, no están utilizando Titanium, porque no existía, un, 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 un motor, de 3D, pero ya con la, con la, con la creación de estos módulos, ya están, poco a poco, los desarrolladores de juegos, creando juegos, con Titanium, como les indico, aquí tenemos las animaciones 2D, que tienen otra, son dos views, en este caso, como si estamos viendo el código, son dos views, imágenes, creadas, y le estamos, le estamos haciendo, un poco más grandes, más pequeñas, con un, con un delay, de esa manera, creamos una animación 2D, así también tenemos, lo que son los, los puntos de animación, que va, te va indicando, si tú les puedes decir, vaya de la coordenada X, a la coordenada Y, o sea, todo lo que tienes, si tú quieres hacer un juego, si se puede hacer un juego, con Titanium, pero no es, debido a que no estaba, hecho para juegos, no, no se puede realizar ahorita, un juego, como los, que puedes hacer con Corona, o que puedes hacer con Flash, otra cosa de Titanium, también, si es que tú ya vienes, con ActionScript, si sabes ActionScript, el SDK de Titanium, te va a ser más fácil, también, ahora si vamos a hacer el demo, del Campus Party, no sé si ya lo se lo bajaron, yo tengo aquí, otra herramienta, un poco más rápida, que es para hacer los demos, que hago con mi, con mi Android, que se lo, es un poco, esto fue hecho en Java, es un poco lento, para cuando, pero para presentaciones, o para screencast, tú puedes crear, utilizar esta herramienta, la aplicación de Campus Party, Fernando, él trabaja aquí, en la oficina de Interza, él me ayudó en la parte de atrás, cómo crear la información, que ingresa en el calendario, que se conecte con la página, de Campus Party, para nosotros, capturar esto con, dentro de la aplicación, entonces, todo esto, que lo vieron en el window, en el iPhone, perdón, a ver si lo traigo, el iPhone por acá, veamos, el código también, cómo se lo hizo, ok, todo empieza, en el, en el, en Titanium, todo empieza, con el, con el AppJS, como les indicaba, hace un momento, esto fue creado, desde el ejemplo, ventana uno, que es el Campus Party, la información del Campus Party, crear un color, color blanco, y le, cargar el, el archivo, el, el, campus para info.js, que todo está, aquí, Table Views, nuevamente, creación de las, de las filas, qué título, qué pasa cuando hacen click, tenemos los tres, tres, tres grupos, del, del, de la tab, Table View, que está en el, en el, en el iPhone, ahora vamos a esta página, acá, entonces, en el código, como ustedes ven, aquí tenemos el, el grupo uno, dos y tres, o cero, dos, representa el grupo uno, de esto, son los contenidos, grupo dos, y grupo tres, de esa manera, se creó los tres grupos, de esta, de la aplicación, cada una de las, de las, de las filas, va a abrir una página específica, entonces, tenemos que si, alguien hace click, en el blog de Campus Party, le estoy diciendo, que me abra, el URL, blog, campusparty.com, entonces, si le hacemos click ahí, en el evento click, estoy diciendo, si es que me va a abrir, una página remota, léame, esa página desde el web, y ahí está el blog de Campus Party, para iPhone, eso, eso es en la parte, en la parte de Campus, Campus Info, simplemente es una table view, tres grupos, el evento que escucha click, y que va a abrir, no hay nada más, aquí estamos haciendo, que si es que, es de, como estamos, haciendo para dos, dos plataformas, hay una, hay una parte, en la que digo, si es que estoy abriendo, en el iPhone, póngame, la barra de navegación, hacia la derecha, que, no sé si la vieron acá, la barra de navegación, o sea, un botón cerrado, en la parte derecha, de arriba, que está aquí, pero si estoy, en el Android, créame un botón, que se llama cerrar, y posicionado, desde arriba, 60 píxeles, se puede decir, y es de, 60 píxeles desde arriba, y que ustedes, y bájame un poco, el web view, entonces, si le abro en el, en el Android aquí, un segundo, ya no va a la página, de campus party, creo, ok, bueno la idea es, en la parte de abajo, aparecería la página, de campus party, y el botón cerrar, que tenemos en el iPhone, en la parte derecha, en el Android, le estoy diciendo, que me ponga, en la parte superior, me baje el web view, un poco, y me cree, y me cree el botón, en la parte de arriba, y eso es todo, eso es todo, lo que haces tú, en esa ventana, para lo que es, el Twitter, para la, el tab número 2, que está dentro de aplicaciones, el tab número 2, está controlado, haciendo, el título de la ventana, el background, y que archivo, va a abrir, si le abrimos, al Twitter aquí, no va a valer, no tengo internet aquí, por eso es, ok, vamos a correrlo, esto en el Android, y seguimos, la ventana, el tab número 2, el tab número 3, el mapa del campus party, el tab número 4, que va a ser las zonas, donde vamos a escoger, el evento, por calendario, por zona, y, le estoy agregando, todos estos tabs, a un grupo de tabs, en el, al agregar, al agregar a un grupo de tabs, lo que estoy haciendo, es ahorrándome, y Titanium me ayuda más, el botón regresar, cuando yo voy adentro, de una, de una pantalla más, al agregarlo a una, a un grupo de tabs, Titanium me crea ya, el botón regresar, sin que yo esté, controlando esa parte, y al final estoy, solamente creando el grupo, y lo abro, entonces, de esa manera, ya el Titanium, va a coger todos estos archivos, que le pedí, y va a abrir la ventana, y tener listos todos los tabs, para que ustedes, ya empiecen a utilizar, si se dan cuenta, para compilar, para Titanium, hace un montón de tareas, está convirtiendo a Java, tratando de compilizar el SDK, y generando el código nativo, desde, para Java, para Android, entonces, los tabs que les decía, esto está en vivo, está trayendo todo lo que la gente, está tuiteando, con el hashtag, CPQuito, digamos, si han dicho algo de aquí, nada, luego tenemos el mapa, del campus party, donde estamos localizados, tenemos un evento click, en el cual le digo, me abra con este efecto, en el iPhone, y tenemos el botón cerrar, también, localizado en la parte de abajo, en el Android, haría lo mismo, si es que estoy en Android, colóquenme el botón en otro lado, si es que estoy en iPhone, colóquenme el botón abajo, el calendario de eventos, todo esto está trayendo, desde el servidor, de Interza, tenemos el calendario construido, se lo hizo con, Code Igniter, fue súper rápido, Fernando lo hizo, creo que en menos de dos o tres horas, lo convirtió todo, en una parte administrativa, tenemos otra persona más, que nos ayudó a meter contenidos, desde el calendario oficial, de campus party, y esto, se refresca claramente, que hay un cambio, dentro del calendario, pues tú lo puedes cambiar aquí, vas a ver el cambio aquí también, otra vez, si no se dieron cuenta, utilizamos tablas, la mayoría de aplicaciones, siempre ustedes van a encontrar, que van a utilizar tablas, ya sea de este tipo, o ya sea de otro tipo, que les voy a mostrar, que es un poco más, utilizando imágenes, utilizando otro tipo, de texto, colores, o sea, no están limitados, a una sola cosa, ustedes tienen libertad, para todo, tenemos que, para mañana, la información, acerca del evento, la información, de quién va a exponer, y, creíamos darle una opción, a los usuarios, que puedan, calificar a los expositores, ya sea por estrellas, o enviar un comentario, acerca de la exposición, esto en el código, no sé si ya se abrió el de Android, es por eso, que no me gusta usar el emulador, es súper lento, súper, súper lento, no es solo por, por Titanium, siempre, si ustedes están codificando, en Java, en el SDK, el emulador, es súper lento también, y ahí tenemos, la aplicación, corriendo en Android, la parte de eventos, o aquí estábamos, bueno, la parte de, la primera ventana, para abrir la, la página web, el botón cerrar, lo que teníamos antes, el Twitter, para iPhone, y para Android, funciona de la misma manera, no hay, no hubo cambios, en el código, eso es otra cosa, de Titanium, que me voy a decirles, cuando ustedes escriben el código, inicialmente, ustedes van diciendo, si es que es Android, utilicen esto, ustedes están ya, acoplándose, y están dándose ustedes mismos, la opción de que, crear la aplicación, de una sola vez, y no estar esperando, para que primero funcione, en el iPhone, y luego voy a hacer para Android, mientras van codificando, de esa manera, ustedes ya sacan, las dos aplicaciones, al mismo tiempo, siempre y cuando, ustedes tengan en consideración, que un usuario Android, no va a utilizar, el botón regresar, en la parte izquierda, o si ustedes lo utilizan Android, se dan cuenta, que siempre están con el botón, con el botón de aquí, de regresar, ya sea ahí, o sea en algún lado del teléfono, pero el usuario iPhone, siempre tiende, busca, ya es instintivo, que busca el botón regresar, en la parte superior izquierda, el código que ustedes generan, en Titanium, el 90%, la idea de Titanium, no es, crear el código, una vez, y que funcione, en todos los dispositivos, la idea es, crear el código una vez, pero yo le adapto, específicamente, a cómo funciona, en cada dispositivo, eso es un ahorro, de código, de un 90%, porque realmente, tú estás, codificando, toda la parte, del negocio, la lógica de negocios, en su 90%, y no vas a tener que cambiarlo, pero si vas a tener que cambiar, para este tipo de cosas, si ese botón cerrar, tiene que estar arriba, si tengo que utilizar, el botón de regresar, o que tengo que, los colores, se ven diferentes, en el iPhone, que en el Android, y eso no es, no es algo que yo lo hice, es algo que realmente, lo codificamos, exclusivamente, para, para que funcionen, las dos, y se vean bien, las dos plataformas, siguiendo, siguiendo lo que es el mapa, y la parte de los eventos, cultura digital, y ahí empezamos los errores, otras opciones, de titanio, el SDK, o el IDE, tienes la opción, de hacer un, de depuración, de depuración, de paso por paso, lo bueno, del IDE, es que te ayuda, a arreglar, ese tipo de errores, ya sea, antes de que vayan, al dispositivo, tú lo puedes ver, cómo va corriendo, y va generando el código, para ambas plataformas, y por último, para terminar, el demo del campus party, del, del, porque son los eventos, en la parte de eventos, la única diferencia, o lo, lo diferente de las tablas, no tengo, no sé si fijaron, no tengo la información, previa, a que quiero que vaya en la tabla, todo viene de un servidor, entonces, lo que estoy haciendo, en este, en este código, estoy creando, una conexión, remota, al servidor, diciéndome, vaya, get la información, del servidor, de los eventos, y al momento, que esté, listo, tengo aquí, la parte, ya ha creado, un table view, en la cual, voy a llenar los datos, que vengan del servidor, y al momento, que viene del servidor, esta función, de onload, o cuando está cargado, terminado de cargar, va a crear, el arreglo de datos, que yo ven, que voy a traer, y poco a poco, voy creando, por ejemplo, cada, cada dato, que voy trayendo, digo, me va a crear, una, una, una fila, con, el nombre, que viene de la base de datos, el link, que viene de la base de datos, y le voy posicionando, 10 espacios, o 10 píxeles, desde la izquierda, con un ancho, de 270, entonces, todo va agregando, dentro de un loop, voy cogiendo la información, que viene del servidor, y lo voy ingresando, en las tablas, en vez de que, que haga lo que hicimos, acá, en el campus, para info, todo esto, manualmente, eso hubiese tomado, años, entonces, todo estamos trayendo, del servidor, y va generando, este código, en esa función, que les indiqué, listo, entonces, al final, cuando ya termina, de cargar, todo el arreglo, a la tabla, a la tabla, que ya creé antes, solamente le estoy diciendo, póngame esta nueva información, dentro de esa tabla, y ahí es cuando, Titanium, o el, Titanium, me va a crear, o sea, cada que yo hago un refresh, va al servidor, me genera nuevamente la tabla, entonces, es lo único que hace, en esta parte, entonces, como se, no sé si fijaron, es súper sencillo, crear una aplicación, con Titanium, la aplicación tomó, no más de unas dos horas, o tres horas, en crear toda esta aplicación, y más tomó, que cuadre bien el color, que se vea bien esto acá, que a Android, no le gustó el color rojo, o negro, que sé, es lo que más tiempo tomó, listo, entonces, vamos a la presentación, listo, eso es todo, no sé si tienen alguna pregunta, el taller, supuestamente era un taller, lo que tengo que hacer, es, con Diana, ver cómo funciona, si es que, alguien tiene, una aplicación, hay bastantes retos, y estaba viendo, si es que hacemos con Titanium, o si ustedes se animan a hacer con Titanium, esto lo podemos hacer en una noche, cualquiera de estos retos, es súper, súper sencillo, hacer una aplicación, de estos, que estaba viendo, que sea móvil, tengo una aplicación, tengo una aplicación con GPS, que detecta dónde están los buses, en la ciudad donde yo vivo, que le hicimos para una fundación, que recoge a la gente, que está en las calles, y las lleva a donde ellos quieren, entonces, esto supuestamente fue para que reducirla, que la gente no maneje, cuando esté borracha, entonces, cuando está saliendo del bar, el bus les recoge, y les va a dejar cerca a la casa, entonces, la gente con el iPhone app, o con el Android app, lo que están haciendo, es ver, dónde está el bus, ya tengo que salir, ya está llegando en 15 minutos, voy a tomarme mi último trago, y me voy afuera, y me subo al bus, entonces, es una aplicación con GPS, hay cosas que ven, el reto es que, para Quito, quieren hacer algo parecido, se puede adaptar, este código del Campus Party, lo voy a poner, en, en, en GitHub, si es que ustedes están en la cuenta de GitHub, o en la página de, Interza, en algún, en alguno de los, de los tabs de Interza, para que, la descarguen si ustedes desean, y quieren trabajar con eso, así que después de esto, si quieren alguien, crear una aplicación, o que les indique algo, pues solo me, me avisan, y yo estoy por aquí, no sé si tienen alguna pregunta, vamos por acá, no, me estaba preguntando, si es que en Titanium, en el IDE, tengo para buscar los controles, no, no hay una opción, para decir, este es el botón, póngame aquí, en el Xcode, o, o, ya como objetivo, o sea, tú tienes esa opción, es rápido crear los botones, y darles los, los, hacer los eventos, crear, disparar los eventos, desde ahí, tú tienes, tú tienes ya es, crear un botón, es súper sencillo, puedes crear, T-U-I, create button, y le das las opciones, y tener ese botón, para las dos plataformas, no tienes que hacer nada más, dame un segundo, ¿Aló, aló? Sí, Titanium funciona bien, en Windows 7, de 64 bits, corren todas las características, de moldeador de Android, de iPhone, Sí, en el, el Titanium, el IDE, el SDK, tú tienes para Windows Vista, Windows 7, desde Windows XP, dentro de la página, otra de las cosas, que ustedes pueden utilizar, es el, el website de Titanium, en el wiki, si tú buscas, requerimientos, tienen una tabla, de qué Java, versión de Java, necesitas para Linux, qué versión de Java, necesitas para Windows, qué Windows soporta, qué necesitas bajarte, para que funcione el SDK, o el Titanium SDK. Ok. ¿Alguien más? Acá. Sí. Mi pregunta era, quería saber, qué tan bien se integra con el, algunas funciones nativas, de los aparatos, como por ejemplo, el giroscopio, o el compás, la cámara, se me ocurre, y el GPS, que serían los más complicados, y si tiene acceso, a los archivos de fotos, por ejemplo, ese tipo de cosas, para integrar. Y la última, perdón, disculpa que te, y una base de datos local, para poder manejar datos. Ya. En el Kitchen Sink, como les explicaba, y les voy a indicar ahorita, cómo hace Titanium. Tú tienes acceso, a la base de datos local, mediante SQLite. Tú tienes acceso al GPS, es por eso que hicimos la aplicación, para los buses. Tienes acceso al GPS, al giroscopio. Tienes acceso al, al acelerómetro. Tienes acceso, a todo lo que es la parte de hardware, de los dos, de las dos plataformas, de los dos teléfonos, de los dos vendedores, se puede decir, el Apple y el Android. Ya sea el HTC, o cualquiera de los, de los distribuidores, que vienen con Android. Tú tienes acceso, no es, no estás limitado. Android tiene unas, un poquito de limitaciones, con lo que es GPS, pero es fácil hacerlo, con Titanium, hay que, solamente hay que crear, si te vas a conectar, con Google Maps, hay que cambiar, una parte de código, indicándole que vas a utilizar, Google Maps. Pero de ahí, puedes utilizar todo. ¿Cuál era la segunda pregunta? Eso era, ok. Hola. El código, que se genera, para, iDevice, es, sea objetivo, ¿no es cierto? Para Android es, es Java. Java. Ahora, ¿qué tan optimizado, es el código generado, para procesadores, de doble núcleo, en diferencia de los de un solo núcleo, en dispositivos como el iPad 1, el iPad 2, o tablets Android, de un solo núcleo, y los nuevos que vienen con doble núcleo? Verás, el código que genera Titanium, para la, para la iOS, depende del SDK, que tú selecciones, cuando creas un proyecto, tú dices, ¿qué SDK vas a seleccionar? El SDK, ya te viene controlando, si es dos núcleos, o un núcleo, en el iPad, el iPad 1, o el iPad 2, entonces, el código que genera, ya se basa en el SDK, que tú seleccionaste, al iniciar el proyecto, igual sucede con el Android, entonces, todo ya está, en el código en sí, cuando se genera, te chequea que es SDK, y total, ya te manda el código que necesitas, para que funcione, utilizando los núcleos, o los cores, que se dicen. Aló, dime, otra pregunta, ¿cómo soluciona Titanium, el problema de, por ejemplo, multipantallas, de diferente tamaño? Porque tenemos las pantallas pequeñas, las grandes, las extras grandes, la una, y la dos, por ejemplo, en las pantallas, también, tienes una distribución diferente, cuando tienes en vertical, y horizontal las pantallas, muchas veces, cuando tú pones en horizontal, ingresas, más objetos, de lo que tú puedes ver, un ejemplo, es la calculadora, en la calculadora, en posición horizontal, tienes, pocos controles, le pones en vertical, y tienes más controles, esa era la pregunta. Ya, cuando tú estás haciendo, lo que estábamos, demostrándole, para el campus para el Quito, tú tienes control, tú puedes decir, si es que esta aplicación, está en el modo, en modo portrait, o así, o en landscape, tú puedes decirle, hágame, o posicione esta imagen, o coja esta imagen, para que se vean grandes, o sea, no va a ser mágicamente, te va a alargar, o te va a extender, o te va a posicionar los elementos, pero tú tienes que, el momento que estás codificando, decir, tienes este, tienes esta imagen, cuando sea en landscape, utilízame la imagen 2, que va a ser alargada. Sí, el problema es Android, no es iPhone, el problema en Android, tú tienes, landscape, para, de alta resolución, de baja resolución, y de normal resolución, entonces, tú tienes que estar pensando, voy al diseñador, ahí es cuando me odian, cuando tenemos que hacer una aplicación para Android, porque tengo que decirle, necesito una, la misma imagen, de tres diferentes tamaños, entonces, es como tú lo vas a codificar, Titanium te ayuda a decir, si es que está en portrait, utilízame de esta manera, en el iPhone, en la aplicación de Campus Party, está, la parte de mapa, por ejemplo, si yo digo, si se dan cuenta que está así, si es que estoy, en la parte, el título, le hago desaparecer, cuando está en landscape, sino que no se está, en el emulador, no se ve bien esto, sí, pero el título desaparece, y el mapa se posiciona, en modo normal, tú tienes toda la ampliación del mapa. Buenas tardes, yo quisiera saber, dos preguntitas. ¿Dónde estás? Acá. La última pregunta, sí, ok, una pregunta más, ya, solo eso, ya, ok. Unas dos cuestiones, si me puedes ayudar, esclareciendo un poco, el licenciamiento de Titanium, porque me parece que tiene versiones, indie, professional, en base al número de usuarios, y la segunda, el código, es JavaScript compilado, a código nativo, hay alguna forma, de que se pueda hacer ingeniería inversa, qué tan seguro, es una aplicación Titanium? Al final, ya está compilado con objetivo C, ya tienes el IPA, el código IPA, el archivo IPA, entonces, es igual de seguro que cualquier otra aplicación, claro que tú tienes módulos para accesos de base de datos, por ejemplo, para guardar información de claves, dentro del registro del teléfono, que mediante un módulo, tú lo puedes encriptar, obteniendo la licencia profesional, se puede decir, tú puedes obtener este módulo, y hacer encriptación, pero no quiere decir, que tú puedes hacer tu propio módulo, y crear la encriptación, que tú necesitas. La última pregunta, la distribución, bueno, el Titanium te genera el punto IPA, para el iPhone, y el respectivo para el Android, ese IPA, tú lo cargas directamente, si por ejemplo, es para un cliente corporativo, que no necesariamente, tiene que entrar al App Store, sino que tú le desarrollaste, para la empresa, ha pedido, y necesitan usar sus empleados, tú para que usen, cómo haces para que carguen su iPad, o su iPhone, o sus Android. Bueno, eso depende de Apple, tienes dos opciones con Apple, ya sea, como desarrollador, tienes hasta 100 dispositivos, que tú puedes mandar, una aplicación, sin ir pasando por el Apple Store, cuando tú registraste 100 dispositivos, ese es tu número límite por año, o sea, si tú borras, ya ocupaste tu número límite, esa es la única manera que las empresas que tienen grupos de vendedores, por ejemplo, para iPad, hicimos una aplicación para iPad, en la cual teníamos que distribuir hasta 20 vendedores, o para regalar los iPads a los dueños de las empresas, teníamos un número limitado, entonces, de esa manera, pudimos ir atrás de Apple Store, y instalarlos a ellos. Claro que necesitas que el iPad esté conectado, o que te den el número de ID del teléfono del iPad, para que ellos puedan instalar en esa aplicación, cuando tú les envías por email, o tú les envías a un iPad. Sin el iTunes, y sin que, bueno, no necesitan el iTunes, ellos lo hacen, solo lo sueltan en el iTunes, y se instalan en el iPad. Ahora, la otra opción es, es que tú te haces como, te registras como Enterprise con Apple, así mismo, pasas a través del Apple Store, y tú puedes distribuir las aplicaciones, hasta más de 100, sin necesidad de utilizar tus, los puestos que tienes para las aplicaciones, para los desarrolladores. Igual funciona el iTunes, tienes una cuenta diferente que te dan, para que tú puedas descargártelos de ahí. ¿Ya? Listo. Bueno, muchas gracias. Como les dije, luego de aquí, yo voy a estar por ahí, si necesitan ayuda, pues ahí estoy. ¿Ok? Gracias.